Ya se reventó el columpio Arreglándose el peinávido Las hijas del pábido, návido Y el cordón de churrumpe El que quiera ser mi amigo Tres cosas a detener Buena silla, buen caballo Buenas piernas pa' correr Bienvenido al pábido, návido Donde está su esposa, návida Componiéndose el vestíbido Arreglándose el peinávido Las hijas del pábido, návido Y el cordón de churrumpe El que ande de enamorado Y no tienen que gastar Que se tira un charco de agua Como cuero a remojar Bienvenido al pábido, návido Donde está su esposa, návida Componiéndose el vestíbido Arreglándose el peinávido Las hijas del pábido, návido Y el cordón de churrumpe Ya me voy para mi tierra A ver a mi linda prieta A ver si bailarla puedo O lejalo hasta la greña Bienvenido al pábido, návido Donde está su esposa, návida Componiéndose el vestíbido Arreglándose el peinávido Las hijas del pábido, návido Y el cordón de churrumpe Arreglándose el pábido, návido Gracias por ver el video.